Hola, para la clase de autogestión de aprendizaje hemos realizado una entrevista a una persona que nosotros consideremos que tiene un alto nivel de resiliencia y que gracias a esa habilidad de resiliencia ha alcanzado el éxito, sin importar en qué área sea. Yo he escogido a mi mamá, quien trabajó como médico internista en el IMSS hasta el año 2020, un año que trajo cambios para todos. Hola. 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 Para comenzar, ¿podrías compartir con nosotros una experiencia significativa en tu vida que haya demostrado tu capacidad de resiliencia? Bueno, yo creo que una de las situaciones donde las que más tuve que aprender a ser resiliente fue en el transcurso de mi carrera y de mi profesión. Yo soy médico, trabajé en hospitales y ahí pues todos los días son un reto, implican cambios desde haberme cambiado de ciudad, de hospital, de turnos, de servicio, de hospital, de compañeros. Y lo que implica ya en sí el trabajo con los pacientes, pues todos los días son problemas que resolver, situaciones que no resultan como uno quisiera. Y entonces pues tiene que enfrentarse uno todos los días a los cambios, aprender a adaptarse, aprender a buscar nuevas opciones, nuevas soluciones. Y creo que ahí es donde, una de las situaciones donde más tuve que aprender a desarrollar la resiliencia. ¿Qué fue lo más desafiante de esa experiencia y cómo lo enfrentaste? Pues creo que yo no era una persona resiliente realmente cuando empecé en esta carrera. No era una persona que me gustara enfrentarme a los cambios. Creo que estaba acostumbrada o yo quería que las cosas fueran como yo creía que debían de ser. Entonces al empezar en este camino y estarme enfrentando todos los días a situaciones diferentes, a cambios, a problemas, pues tuve que ir aprendiendo poco a poco una habilidad que yo de inicio yo no tenía. Tuve que empezar a desarrollar yo creo que de ser una habilidad que yo no tenía. ¿Cuáles crees que son las cualidades o características que te han permitido superar las adversidades? Pues creo que lo que sí tenía desde siempre, desde niña, era una fe muy grande. O sea, sí siento que tengo una fe muy grande en Dios. Creo mucho en Dios. Creo que Dios me guía, me ilumina. Y creo que Dios en todo momento me ha ayudado a fortalecerme en cada paso de mi vida. Ese ha sido un factor muy importante para mí. Y leer también. Siempre me ha gustado mucho leer. Y el estar leyendo sobre temas que me han ayudado a fortalecer mi carácter, a fortalecerme emocionalmente, también me ha ayudado mucho. En momentos de dificultad, ¿qué estrategias o recursos personales utilizas para mantenerte fuerte y seguir adelante? Como te digo, pues mi fe en Dios. Creo que eso es lo principal siempre. En cualquier momento a lo principal que recurro es a mi fe en Dios. Dios me fortalece siempre. Eso estoy 100% segura. También creo que el tener un objetivo claro, o sea, el decir yo quiero llegar a ese punto o quiero lograr esto, me mantiene enfocada. Entonces, como que me ayuda a no distraerme o estarme lamentando porque las cosas no salen como yo quiero, sino que me enfoco a donde quiero llegar y eso me ayuda a sobreponerme a problemas, pues a situaciones difíciles. El mantenerme enfocada a donde quiero llegar, mi fe. Y buscar recursos que me ayuden como a estabilizarme emocionalmente. Eso creo que te he dicho. Pues vemos, siempre también desde chica siempre me gustaba salir a caminar, a leer, a dibujar, a escuchar música. Pues situaciones que me ayudan a estar más tranquila y a pensar con más claridad las cosas. ¿Cómo ha influido tu entorno social o familiar en tu proceso de superación de obstáculos? Pues mi familia. La familia es básica, sin duda. Y más hasta ahora, cuando, pues a partir de que formé mi propia familia, pues es esencial. O sea, desde el apoyo de mi esposo, que siempre, siento que siempre lo tengo. O sea, su apoyo moral. Eso me ayuda mucho. Y también mis hijos, tener a mis hijos y el sentir que, que de alguna manera yo quiero ser para ellos un ejemplo de fortaleza. Para que cuando ellos enfrenten sus propios problemas, pues tengan a lo mejor una guía, si se puede decir, en sus padres, en su padre y en su madre. Entonces eso a mí me ayuda también a hacerme más fuerte para enfrentar los problemas. A menudo, la resiliencia está vinculada a la capacidad de encontrar sentido o aprendizajes en las dificultades. ¿Has encontrado algún aspecto positivo en tus experiencias más desafiantes? Ay, sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, sin duda. Si yo no hubiera pasado por todo ese camino de, sobre todo de mi carrera y de todo el trabajo en un hospital, todo lo que eso representa, creo que no sería la persona fuerte que me considero que soy, soy muy, sí me considero una persona fuerte emocionalmente y creo que es gracias a todas las experiencias que fui viviendo y fui superando. Me ayudó, me ayudaron a madurar, a tener más recursos para enfrentar la vida. ¿Cuál dirías que ha sido el papel de la autodisciplina en tu camino hacia la resiliencia? Híjole, pues sí es muy importante la autodisciplina. Yo no soy muy disciplinada, pero sí creo que es importante. O sea, el hecho de mantenerte, como te decía, enfocado en un objetivo y el ordenar, organizar tu vida de manera de que puedas llegar ahí, desde tus horarios, desde las actividades que te ayudan a estar mejor, alimentarte bien, dormir bien, hacer ejercicio, todo eso que te ayuda a tener una mayor estabilidad emocional y poder enfocarte hacia donde quieres llegar y superar los obstáculos que tengas que superar. Entonces sí creo que es muy importante. A mí me cuesta trabajo ser disciplinada, pero creo que sí es muy importante. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando por momentos difíciles y necesita fortaleza para seguir adelante? Que identifique qué recursos para él o para ella le ayudan a seguir adelante. O sea, por ejemplo, su fe, o si es que una persona de fe, pues eso es básico, alimentar tu fe, buscar acercarte a conocer más de tu fe y alimentarla. O sea, mantenerte enfocado en tus objetivos, a qué es lo que quieres lograr, hacia dónde quieres llegar. Eso te ayuda a no distraerte con las circunstancias del camino. A buscar también qué situaciones te ayudan, si necesitas ayuda psicológica o buscar la compañía de gente positiva que te aporte cosas positivas a tu vida. No sé si te gusta leer o ver algún programa de cosas positivas, escuchar música, estar en contacto con la naturaleza. Buscar todo lo que te ayude y alimente tu alma para poder estar más fuerte, para poder enfrentar todos los retos del día a día. ¿Crees que la práctica de la gratitud ha sido importante en tu proceso de residencia? Sí, sí, es muy importante ser agradecido. O sea, eso te permite darte cuenta de que muchas veces tienes más cosas buenas en tu vida que lo malo que puedas ver. O sea, el no enfocarte solamente en el problema, sino en poder ver todo lo que está alrededor que es positivo, tu familia, tus amigos, el que tengas un techo, comida, todo lo que necesitas para seguir adelante. También el agradecer esas pruebas, porque esas pruebas son las que nos ayudan a madurar, a mejorar, a crecer como personas. O sea, verlos como retos que son positivos, que nos ayudan a crecer. El agradecer que siempre, siempre, siempre hay personas que te ayudan. Siempre, en cualquier problema, siempre encuentras de alguna u otra manera personas que te aportan algo positivo y que te ayudan a seguir adelante. Entonces, sí creo que ser agradecido es básico, básico para poder caminar con mayor facilidad en la vida. Finalmente, ¿cómo te sientes ahora mirando hacia atrás en todo lo que has superado? ¿Y qué significado tiene para ti haber desarrollado esta capacidad de residencia? Pues me siento agradecida, me siento agradecida por todo lo que he pasado en la vida, porque sin duda soy una persona distinta hoy a como era hace 20, 30 años cuando me inicié en este camino. Y pues siento que esas habilidades que he adquirido en el transcurso de la vida me ayudan a ser más fuerte y a poder enfrentar de una mejor manera la vida y verla de una forma más positiva. Gracias. Gracias. Gracias.